El cargamento de 409 kilos de pasta base llegó a Uruguay en avioneta. Fue descargado en un campo de Artigas el domingo. La policía los estaba vigilando y logró incautar la droga y realizar varias detenciones, pero la aeronave logró irse. El caso culminó en ocho imputaciones y la condena del líder de la organización, un empresario de 33 años que vivía en el barrio privado La Taona y llevaba una vida de lujo. El grupo narco se encargaba de ingresar la pasta base al país, procesarla a cocaína y enviarla en ese estado a Europa. Quedaba pendiente ubicar la avioneta. La gendarmería argentina informó que en las últimas horas localizó en un hangar de un campo sobre la ruta 22 de la provincia de Entre Ríos la aeronave que presuntamente fue utilizada para trasladar la pasta base desde Paraguay a Uruguay. Junto a la avioneta bimotor de matrícula uruguaya, la policía argentina encontró 52.000 dólares, 106.000 pesos, dos escopetas, cinco revólveres, un GPS, elementos de comunicación como celulares y handis y documentación de interés para la causa. Se hicieron seis allanamientos en Concordia en el marco de este operativo y hay tres argentinos demorados a disposición de la justicia del vecino país. De acuerdo a lo informado por los investigadores argentinos, la avioneta cargó la droga en una pista clandestina de Paraguay, hizo una parada de escala en Entre Ríos y voló hasta Artigas para descargar la sustancia.